Los grandes especiales de historia siempre completan, presentan Yerixa y el Latino. Hola, saludos mi gente, aquí Rosy López, la dama del sabor, soy parameña y quiero invitarlos a todos a que escuchen mi nuevo tema, ¿Por qué tanto afán?, que es dedicado a todo el mundo, para la humanidad. ¿Por qué tanto afán?, si la vida se acaba, somos como la lluvia, cuando el suelo cae, solo queda el recuerdo, de lo que hemos vivido, en los corazones, que nos dicen adiós. Les habla J. Uli, Latino Díaz, desde Latino TV Panamá. Estamos caminando la tierra. Sí, amigos de Riduca Online, en esta ocasión tenemos una invitada especial, es nada más y nada menos que Rosy López, la dama del sabor, 100% panameña. Rosy, ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, a toda esta gente linda de Panamá, estoy muy bien, saludos para todos. Rosy, coméntanos, ¿Quién es Rosy López para esas personas que nos están viendo en estos momentos? Bueno, ante todo quiero que sepas que soy panameña, me crié en el barrio La 27 del Chorrillo y vengo de Panamá, emigré a los Estados Unidos cerca de los 30 años y estoy viviendo en el estado de Virginia. Soy una cantante salsera sonera, ese Rosy López. Oiga, Rosy, yo estaba viendo los videos suyos espectaculares, usted tiene la voz parecida a la de Sevilla Cruz, algo de la Lupe, ese tono bien, así como medio cubano. Al principio pensé que era cubana, entonces me dice el amigo que nos hizo el contacto, el amigo Uri, dice, no, 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 ella es panameña, ella es 100% panameña del Chorrillo, usted lo acaba de decir aquí, ¿no? Sí, 100% panameña, me confunden, de veras, he tenido ese problema porque piensan que soy cubana y yo digo, no, yo soy panameña, ahora que tengo el H, como cualquier latina, cualquiera sonera, cualquiera salsera, sí, pero panameña. Oiga, Rosy, vamos a entrar ya en materia de su vida artística, ¿cuándo comienza Rosy López a abordar los escenarios? Bueno, comienzo hace ya como 10 años, 10, 15 años, que me he estado presentando en distintos festivales, en distintos eventos que me han invitado, pero en el 2015 es que comienzo ya del todo profesionalmente a grabar, desde el 2015 hasta acá he comenzado ya a grabar mis canciones propias, porque no he querido grabar canciones de nadie, simplemente las mías, tengo una compositora excelente que me ha escrito tres ya temas y ya tengo cinco. Rosy López canta o inicia en los Estados Unidos, ¿no? Sí, en los Estados Unidos, sí, sí, en los Estados Unidos. La primera grabación que hice fue en el 2015 al 16, el homenaje a Celia Cruz, Celia vive en mí, ese homenaje lo escribe un compositor colombiano, Memo Trini, el poeta de la paz, allá en Medellín, Colombia, se mete a la página mía, que en ese tiempo la tuvimos llamando Celia vive en mí, ¿por qué la llamamos Celia vive en mí? Porque para mí Celia, su alegría, su humanismo, una persona que era tan contagiosa con su alegría, su sabor y su música, y entonces la llamamos Celia vive en mí, porque para mí ella vivía en mí, entonces así fue como se llamó la página. Este señor entra de curiosidad, entra a la página, oye alguno de mis temas de nuevo, o cantando otras canciones, y le gustó mi voz, dice que esa canción la tenía más de 13 años buscando esa voz para que la interpretara, hasta que me encuentre a mí, nos conectamos, nos llamamos, y quedé yo en Medellín, Colombia, grabando el homenaje a Celia, Celia vive en mí. Directamente desde Estados Unidos, se fue para Colombia, derechito. Me fui para Medellín, un poquito como que estaba aquí ahí, voy o no voy, pero yo dije, yo entre mí, yo digo, ve acá, yo no me puedo morir con esta música por dentro, yo voy ya, porque ahora me toca a mí, y ya tuve a mi hijo, lo apoyé, porque como te dije anteriormente, mi hijo me nació con autismo, y tenía yo que ser más madre en ese tiempo para él, pero ya mi hijo está grandecito, entonces ahora me toca a mí vivir mi sueño, y eso es lo que estoy haciendo, viviendo mi sueño. O sea que Rosy López estuvo fuera del escenario por el asunto este familiar. Entonces ahora, usted me comenta que en el 2015, es cuando ya Rosy López despega, y sale a cantar, ¿no? Salgo a cantar y salgo a grabar. Se grabó Celia vive en mí, y también se grabó la otra canción que hace el compositor, Memo Trini, escribe también Salseros del Cielo, un homenaje a todos esos salseros que ya no están con nosotros. Ese también es otro tema mío. O sea, en total, más o menos, ¿cuántos temas tiene usted que ya se pueden ver y escuchar? Cinco, cinco temas, ya cinco temas. ¿Y qué tal le ha ido? ¿Qué ha dicho la gente que no lo ha escuchado? Bueno, yo, a mí me ha ido bien, en el transcurso de 2015 hasta ahora, he ganado nueve premios, el año pasado gané con Llegaste Tú, esa es mi favorita, gané el premio Fax USA como artista tropical femenina, con esa canción. También he ganado premio en Miami, tres ya. Este año gané uno en México, fui a México, porque me invitaron a cantar el homenaje a Celia Cruz. Me gané el premio Grandeza Hispana. Regreso a los Estados Unidos en febrero, me consigo otro premio también que me nominan, Latinos de Miami, Latinos Magazine. Y este año acabo de conseguir uno. No pudimos ir a Chicago, pero me lo mandaron. Oh, una placa, qué bonita. Latinos Aguas, Chicago 2020, reconocimiento a Rosy López por mi trayectoria musical. Esto lo acabo de conseguir agosto 23. Y he estado en México, en Colombia, he estado en Uruguay, he participado en el festival de la canción de Punta del Este como invitada. Como entré ahí, quise competir representando a Panamá, pero no pude, porque yo tenía que ir a Panamá y quedarme como un mes para... para la... cuando... Ay, entonces me olvidó la palabra. Tenía que hacer audiciones. Y en ese momento no podía quedarme un mes. Cuando yo mando mi producto, toda mi música, a la organización le gustó la idea de Weke. Yo soy Canto Salsa y le encantó. Y me invitaron y fui invitada el año pasado, en noviembre, para efectivar de la canción de Punta del Este. ¿Por qué tanto afán? Si la vida se acaba, somos como la lluvia, cuando el suelo cae. Solo queda el recuerdo de lo que hemos vivido en los corazones. Que nos dicen adiós. Saludos, ¿qué tal? Les habla J. Uri, Latino Díaz, desde Latino TV, Panamá. Estamos caminando la tierra. Sí. Justamente te quería preguntar eso. Tú llegas a Lima y te encuentras con la orquesta de un argentino radicado aquí, Enrique Lynch, ¿verdad? Correcto, sí, así es. ¿Grabas con él? ¿Grabas con él un álbum de música típica, Panboritos? ¿Ya? Eso me... Abre que voy, abre que voy, abre que voy, abre que voy, abre que voy. Aquí, de nuevo otra vez. 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 La salsa y mi sabor, mi rumba, no sé lo que es, pero le encanta, le encanta mucho mi voz. Me dice que tengo una voz bien fuerte. Muchos me dicen que tengo... Se me asemea a la reina y cuando me acuerda de Celia y yo bien agradecida, porque para que me comparen con esa reina, qué honor, qué honor. Oiga, pero entonces usted, yo creo que ha tomado el camino correcto de sacar sus propias canciones, porque hay muchos cantantes que quedan cantando canciones de otros cantantes y de ahí no pasan. Entonces, usted va, como quien dice, avanzando Rosy López hacia adelante, ¿no? Así mismo, yo, algunas veces cuando yo he estado en eventos me piden, canta una de Celia y una de las que más me piden es el yerberito. Me piden esa o Químbara o La Vida es un Carnaval. Pero de ahí yo no quiero estar mucho, porque no quiero que la gente vaya a pensar que estoy imitándola. Es que yo no emito a nadie. Mi voz es fuerte, mi voz es así. Cuando nada más que abro la boca, ay, pero, oye, me acuerda tanto a Celia, pero no, no, no. Yo soy Rosy López, que a veces canto alguna de sus canciones, sí, porque es una mujer que jamás podemos olvidar. Y siempre el mundo latino, el mundo la va a tener siempre en sus corazones. Y ese es el mensaje de la canción de ella, Celia Viven. Y es que somos dos, porque también soy chorrilleros. Somos dos chorrilleros de la calle 26. Ah, de la 26. Sí, sí, de la 26. Y mire que ustedes no han perdido, como quien dice, la costumbre, no han perdido el acento de los chorrilleros. Yo creo que esa es parte del sabor que tiene la canción. Yo creo que esa es parte de nosotros, Julio. Cuando tiene las canciones, ¿no? Oiga, bueno, ustedes no quieren cantar mucho de Celia, pero ¿cuál es una de las canciones que más les gusta y que pretende? El Yerberito. El Yerberito. Me encanta mucho y cuando voy a distintos eventos me piden y esa es una de las que yo canto porque es una canción clásica de ella. Me gusta mucho cantar esa. Puede, cantame un pedacito ahí para ver. Ok. Se oye rumor de un pregonar que dice así, el Yerberito llegó. Llego, traigo hierba santa, pa' la garganta traigo que simón, pa' la hinchazón traigo abre camino, pa' tu destino traigo la ruda, pa' que tornuda. También traigo al barca, pa' la gente sea que ya pasó, pa' los brotes, el Betibé. Para el que no ve y con esa hierba seca su tel Yerberito. Guau, excelente, 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 excelente. Oiga, ¿y ese tono es natural o qué? Natural, natural. Que mira que yo he estado cantando canciones mías y después cuando termino en el evento se acercan a mí y me dicen, Ros, ay, yo estaba en el baño y cuando yo estaba en el baño yo pensé, Celia está viva y estoy nada más cantando mis canciones, no estoy cantando. Y llegaste tú sin tener que buscarte, yo nunca pensé que si era el amor. Esta es una de mis canciones y la gente, soy sonera, soy sonera y de mi tierra te traigo el son y música buena. Esas son mis canciones y cuando la gente la oye y dice, ay, ¿qué tú me acuerdas? Pero no es una canción de Celia, es Rosy López y no, lo mío es natural. ¿Por qué tanto afán? Tanto afán por la vida Si todo comienza Y todo termina Nada podemos hacer Para evitar la partida Ni dinero, ni amores No podrán detener Excelente. Oiga, Rosy López, ¿qué hace su vida? ¿Cómo transcurre en Estados Unidos? ¿Cuántos hijos tiene usted, Rosy? Tengo dos hijos. Yo, el varón que me nació con autismo, él vive conmigo todavía porque él todavía aún así necesita supervisión. Pero le digo una cosa que es para mí un privilegio de tener un hijo como el que yo tengo orgullosamente. Te lo digo, él es con yo a la mejor madre del mundo, Rosy López la dama de sabor, porque él sabía que yo lo iba a cuidar bien, bien cuidadito. Bueno, él trabaja, él se vale por él mismo. Ahora mismo está parado por la cosa de la pandemia. Tuvieron que cerrar el workshop donde él trabajaba. Bueno, yo todavía lo atiendo, todavía me aseguro de que tome su medicina. Lo llevo a hacer actividad. También una vez a la semana voy y practico mis voces. Tengo un maestro que me enseña voces. Hago mi ejercicio y comienzo a practicar y a comenzar a grabar. Tengo dos más temas que vienen. Regálame una cita y el hombre que yo toco. El hombre que usted toca. Oiga, yo estaba viendo por ahí que tiene una canción, puede tener menos de tres semanas. Se llama ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? Sí. Ese disco, cuéntenos sobre ese tema. Ok, esa canción, la misma compositora se llama Gloria Reyes, la que me ha hecho ya tres temas. Soy sonera, Llegaste tú y Eta, ¿Por qué tanto afán? Ella es cubana, preside en Florida, en Tampa. Ella tenía esa canción nueve años y la tenía porque esa compositora tiene más de 700 canciones que ha escrito. Esa canción se la había dado a Luisito Ayala, el que cantaba con la orquesta Los Hermanos Lebrón. Por el mundo he pasado, perdido. Mira otra negra, tantos años. Y a ti quiero regresar, canto en negra. Esa canción era para él, para que él la grabara. Pero ¿qué pasa? Tristemente, él cantando un día en un evento, cae en tarima porque le dio un derrame cerebral. Y no pudo, no sé, no pudo de ahí salir y muere. Y esa canción se quedó casi como nueve, nueve años, me dice la compositora Gloria Reyes. Y ella me dice, Rosy, esta canción tú tienes que cantarla. Esa canción me explicó toda la historia de esa canción. Y yo dije, ok, vamos a hacer unos nuevos arreglos. Mi director musical, el señor Eduardo Antón, él la escuchó, la arregló, la hicimos y la grabamos. Y ahora mismo esa canción se está escuchando en Israel, en España, en Inglaterra, en Canadá, en México, en Santo Domingo, en Panamá, en Colombia. En esos países se está oyendo esa canción. Y yo estoy súper orgullosa y contenta de que eso es lo que yo quería. Que el mundo me oyera mi voz y mi alegría. Por eso es lo que yo quiero traducir. Mira, esa tiene una... La orquesta es de primera línea. Esa orquesta, ¿dónde es? Esa orquesta del director de Venezuela, venezolanos. Ok, sí, porque se escucha muy bien el acompañamiento que hacen con ustedes, ¿no? ¿Y los otros temas que tiene pendiente, que está trabajando en eso? El mismo Eduardo Antón, que es mi director musical, él está trabajando en esos temas. Y esa canción, ¿por qué tanto afán? Es lo que estamos viviendo ahora, en esta pandemia. La gente se afana por tantas cosas y al final no nos podemos llevar nada. Entonces, en los coros y en los zoneos, yo le digo a la gente, Cógelo suave, bien despacito, concéntrate en ser feliz. Ama al que te ama y al que no llama, a su conciencia y a lo sentir que hay que vivir. Hay que vivir la vida. Vívela, gózala, disfrútala. Ahora, ahora. Vive tus sueños, logra tus sueños. Sé todo lo que tú has querido hacer. Y ese es el mensaje de la canción. Y eso yo lo estoy viviendo también. Y quiero que todos, todos, todos vivamos esa, esa, esa canción. Porque todos tenemos derecho de ser feliz y de vivir el sueño que estamos. Nada es imposible. Todo es posible. Yo soy aquí un ejemplo. Pensé que por mi edad, pensé que ya era muy tarde, pero no. Cuando tú te, tú puedes tener un sueño. Pero si no te decides y tienes una determinación y una meta, nada se mueve. Tienes que tomar acción. Y eso fue lo que yo hice. ¿Por qué tal va? Si la vida se acaba. Somos como la lluvia. Cuando el suelo cae. Solo queda el recuerdo. De lo que hemos vivido. En los corazones. Que nos dicen adiós. Y eso fue lo que yo hice. Ese es un ejemplo viviente de eso, Rosy. Oiga, Rosy. Sí. Y su familia acá en Panamá. ¿Todavía en el chorrillo? Bueno, tengo, tristemente mi mamá falleció este año. En marzo. Fuimos allá a enterrar a mi mamá. Y de una vez tuve que volar para Estados Unidos. Porque en esa misma semana Panamá cierra. Y si yo no me hubiera venido antes, estuviera allá en Panamá. Pero no tengo mi hermana. Tengo sobrino. Y otro tío. Tengo allá en Panamá. Quedaron mucha gente querida mía familiar en Panamá. Acá también tengo mi familia. Hermano, hermana. Estamos aquí, primo. Aquí en los Estados Unidos. Usted me contaba que a los 30 años fue que viajó a Estados Unidos, ¿no? Cuando tenía más o menos 30 años. Como un clóset de 30 años. Sí, sí. No, vine joven. Vine joven. Pero tengo ya como 30 años viviendo en los Estados Unidos. Ah, ok, ok. ¿Qué hacía Rosy López? ¿En qué escuela estuvo? ¿En dónde vivía en el chorrillo? ¿Qué hacía Rosy López acá Panamá? Yo me acuerdo que yo estaba en la... Yo creo que... Después nos mudamos para Calidonia. Fui a la escuela Venezuela. Yo creo que ese es el primer día de Venezuela. Entonces me fui, me gradué en la práctica del comercio. Allá yo creo que eso puede ser que... No sé cómo se llama esa calle ahora. A ti o pido. La práctica del comercio. Ahí me gradué yo ahí en... En Santana. Y quiero que sepa... No lo he dicho mucho. Yo fui policía en Panamá. Fui una de las 15 mujeres que... Que... Tuvimos a... En el tránsito. Y yo ponía boletas. No puede ser. Sí, señor. ¿Era de la buena o de la mala? Sí, señor. Tengo fotos y todo. Pero nunca lo he dicho a nadie. Ahora te lo digo a ti. Pero sí. Yo estaba... Trabajé con... Mi jefe era el teniente coronel Alaus. Esa era mi jefe. Oye, pero usted era de la policía, ¿De la buena o de la mala? Porque hay unas que reparten... De la buena. Si te veían mucha gente en ese bus, tenían o se bajan o se tiran para... Pero usted pregonaba cuando iba a poner la boleta o que... No, no. Yo no venía seria. No, no tenía tiempo para estar pregonando. Oye, y en Estados Unidos, ¿qué hace usted ya? No sé. ¿Sigue trabajando? Bueno, en Estados Unidos trabajé... He trabajado en hospitales de mental... Hospitales con pacientes con problemas mentales. Y la razón por la cual agarré esa rama fue por mi hijo. Para aprender y para servir. Porque yo digo, yo tengo un hijo así. Y yo si yo sirvo y doy, yo sé que algún día alguien también lo va a hacer por mi hijo. Y trabajé como 15 años en un hospital en Nueva York y aquí en Virginia con distintos enfermos con problemas mentales. Pero ahora ya no estoy trabajando. Me dedico ahora a mi música y atendé a mi hijo. Oiga, muy bueno eso. Muy bueno porque está cumpliendo una meta que tenía por dentro. Un anhelo deseado, ¿no? Sí. Oiga, y en esta aventura de la música, del espectáculo... ¿Usted con quién por lo menos ha compartido Tarima? O he compartido Tarima con José... El Canario. Él vino, yo creo que fue en el 17, 18, aquí en Virginia. Hubo un concierto, yo le abrí y entonces ahí cantando él con su orquesta dice... Voy a cantar una canción de mi reina y la vida es un carnaval. Y yo estaba cerca de la Tarima y ese me queda mirando y me da la mano así... ¿Para qué me da la mano? Yo subo a esa Tarima y canté la vida es un carnaval con todo aquel que piensa que la vida es... Y me la fui. Y terminamos con la hamburguesa de Panamá. Yo me la gocé, me divertí y de veras que para mí fue una experiencia hermosa. ¡Hola, señora! ¡Vuelta a la ciudad! 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 También he compartido... ¡Vuelta a la ciudad! La primera vez la cachamba, la boqueta de la cachamba, que vinieron aquí a Washington. vinieron en 2000, yo creo que fue en 2016 o 15, y mi hermana como es amigo de uno de ellos, Oscar ella me decía, Rosy, apréndete Callejón, una Callejón de Anabella, yo a mí me lo voy a aprender, cuando yo venga yo voy a hacer que tú cantes Callejón y así mismo fue sin practicar y nada, Oscar me dice, va, va, metele mami, yo, sí, vamos, y canté ese Callejón lo saben, esa es una de las músicas que me encanta de Anabella Callejón entonces su fuerte es la salsa, pero también han dicho que usted canta un bolero de la Lupe a la perfección que le gusta mucho me encantan los boleros de la Lupe, me encanta que te pedí, me encanta tan lejos si vuelves tú ay no, es que a mí me encantaba esa, ella me encantaba su estilo, esa mujer cantaba con sentimientos, sentía las canciones de ella, me encantan mucho los boleros de Vega también cánteme un pedacito de ese que más le gusta el de la Lupe que te pedí que no fuera leal comprensión que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor que no te vi que pudiera en tus manos poner y aunque quise robarme la luz para ti no pudo ser hoy me pides tú las estrellas y el sol no soy un dios así como soy yo te ofrezco mi amor no tengo más pide lo que yo puedo dar que no me importa entregarme a ti sin condición ay pero que te pedí tú no puedes al mundo decir que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor ay 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 oiga esto es fuera de serie que va fuera de serie fuera de serie gracias gracias por la oportunidad que estás que estás haciendo para que mi gente panameña mi público que adoro mi gente de mi país sepan que aquí hay una cantante salsera sonera y que me apoyen apoyen a todos estos nuevos cantantes apoyen a nuestro cantante eso es lo que yo quiero que nos apoyen a todos así mismo es nosotros aquí en Ridoca no hay apoyando a los panameños lógicamente y ya traspasando fronteras pero Rosy para ir ya finalizando planes de Rosy López cuando termine esta pandemia bueno bueno con la pandemia tuvieron que no pude hacer los eventos me lo cancelaron pero tengo un evento otra vez fui invitada a Uruguay al festival de la canción Punta del Este como artista invitada y nada más estoy esperando que nos digan entre diciembre a enero cómo cómo va a ser eso pero ya yo estoy en la lista de invitada para ir a cantarle a esa gente de Uruguay que le encanta la salsa también a esa gente así que bueno grabando tengo que seguir grabando voy a meter a hacer más grabaciones regálame una cita el hombre que yo toco y bueno vamos a seguir grabando hasta que termine ya me faltan casi cuatro o cinco más canciones para terminar mi CD y bueno eso ya viene pronto ya viene pronto así es pero muchas gracias Rosa y te deseamos todos los éxitos del mundo y esperamos que vengas a Panamá también cuando ya se abra todo esto y vengas a hacer tu presentación triunfal claro que sí claro cuando voy a Panamá también quiero darle saludos al señor Uri Díaz Latino para mí él ha sido un mentor muy grande para mí desde que hoy desde que oyó mi canción Soy Sonera quedó fascinado conmigo y dice me encontré mi sonera finalmente encontré la sonera panameña gracias Uri a toda mi gente mi esposo que es mi Juan López mi manager mi representante mi publicista José Zucarao y mi y mi bella dama Gloria Reyes que es la que me escribe todas esas canciones lindas a ella y a todos ustedes muchísimas gracias así es y te agradecemos entonces por compartir con nosotros esta entrevista aquí en Riluca online muchas gracias Rosy López la dama del sabor les informó para Riluca la dama del sabor así es Rosy Rosy López les informó Riluca López te lo dice bien, bien, bien alegre gracias bien alegre Rosy pero para Riluca la dama del sabor Rigoberto Dumas Castillero porque tanto afán tanto afán por la vida si todo comienza y todo termina nada podemos hacer para evitar la partida ni dinero ni amores no podrán detener porque tanto afán los grandes especiales la historia siempre completa solo queda el recuerdo de lo que hemos vivido en los corazones que nos dicen adiós porque tanto afán si la vida es un viaje es una aventura para vivir muy feliz una vez que te vas todos se quedan llorando y porque no te abrazan ahora cuando tú estás producciones que a Ramos presentaron los grandes especiales son la historia siempre completa una producción de www.digaseloratino.com Panamá ¿Por qué tanto afán si la vida es un viaje es una aventura para vivir muy feliz una vez que te vas todos se quedan llorando y porque no te abrazan ahora cuando tú estás porque tanto afán si la vida se acaba somos como la lluvia cuando el suelo cae solo queda el recuerdo de lo que hemos vivido en los corazones que no existe nadie no tengas afán porque la vida señores ya pasará cogerlo suave bien despacito concéntrate en ser feliz amar que te ama y el que lo llama a su conciencia y a lo sentir que hay que vivir no tengas afán porque la vida señores ya pasará empujate en cosas buenas ay que vale la pena vivir oye mi canta y goza mi swing de principio hasta el fin ay ya no sufras pa' ven échate pa' acá ya no te pones más ven conmigo a bailar y a gozar con la dama de sabor rumba bien vaya porque tanto afán si la vida es hermosa porque no te da cosas porque tanto afán hay que vivir gozando yo moriré cantando esa es otra cosa porque tanto afán ay vívela disfrútala conmigo otra vez porque tanto afán Rossi López te lo dice y lo canta con h soy el latino vive tu vida sean felices vive tus sueños cantar la vida como si y y aunque en